¡José! ¡José! ¿Quién te consiguió la orden? ¿Mi hermano? ¿Miguel? ¿Qué importa ahora? Muchísimo. Vos no podés hacer una cosa así. ¡Me tenés que consultar! ¡Eso es traición! Me parece que no tenés derecho de decirme una cosa así, ¿eh? ¡Sí que tengo! No, dragamos todo el río. No quedó un solo rincón. Pedro está vivo, seguro. ¡Para! ¿Me estás diciendo que dragaron y dragaron y no encontraron el cuerpo del puto ese? ¿Pero para qué mierda toqué a un juez? ¿Para qué? Máquina de mierda. No hay ninguna posibilidad de que Pedro se haya ahogado. No me diste tiempo a decirte nada de la orden que el juez casi ya tenía firmada antes de la llamada de tu hermano. Perdón. Tenés razón, perdón. ¿Qué querés que haga si él es tan fiscal como yo? Perdón, tenés razón. Tenés razón, perdón, perdóname. Tenés razón. Perdóname. Miran al cielo y piden un deseo contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en cantidades. El trato de una estrella. ¿Y? Hola. Gaby. Lo que nos merecemos. En el mar del olvido. Dios vive. Pedro no está muerto. La excusa más cobarde es culpa del destino. Pero está muerto. Es culpa del destino. No. 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 No.